Ya dale, esperen! Dale, esperen también� modi más! Esperen fácil! ¿No ha ayudado mucho? Esperen también 세상 Desde Cuba vamos! Y van! Dos ardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención a tu noble corazón, el mío. Dos ardenias para ti, que te darán todo el calor de un beso, de esos obesos que te di, que jamás se encontrarán en el calor de un beso, de esos obesos que te di, que jamás se encontrarán en el calor de un beso. Dos ardenias para ti, que jamás se encontrarán en el calor de un beso, de esos obesos que te di, que jamás se encuentran en el calor de un beso, de esos obesos que te di, que jamás se encontrarán en el calor de un beso. Dos ardenias para ti, que jamás se encontrarán en el calor de un beso, de esos obesos que te di, que jamás se encontrarán en el calor de un beso. Dos ardenias para ti, que jamás se encontrarán en el calor de un beso, de esos obesos que te di, que jamás se encontrarán en el calor de un beso. Que jamás se encontrarán en el calor de un beso.